Rusia quiere devaluar el dólar en Nicaragua Al igual que Cuba y Venezuela, el régimen de Ortega Murillo acoge el sistema de pago ruso Mir. Así lo anunció el gobierno de Rusia por medio de su representante comercial de la embajada e informó que instaló en Managua el primer cajero automático para tarjetas Mir, ya que Rusia y Nicaragua buscan usar este mecanismo para evadir las sanciones internacionales. El diplomático ruso indicó a un medio oficialista de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua que el primer cajero automático fue instalado en la empresa Credit Hub, ubicado en el módulo 7 del edificio Delta, y estará disponible las 24 horas del día. Pero ¿qué pasa con este nuevo sistema? ¿Se podrán retirar dinero en dólares o en Córdobas? ¿Cuáles serán los bancos que harán transacciones? ¿Este sistema será utilizado por todos los nicaragüenses dentro de este país centroamericano? Son parte de las preguntas que aún están en el aire y que el régimen de Nicaragua como ya es costumbre todo lo maneja en secretismo de Estado. Lo que se sabe de esto es que las tarjetas Mir es un mecanismo financiero autónomo que forma parte del plan ruso para desdolarizar el comercio y que de esta tarjeta solo se permitan retirar efectivo, pero el funcionario ruso no aclaró si en Córdobas, dólares o rublos y se limitó a decir que en la página web de la sede diplomática será la fuente oficial para conocer las novedades sobre este nuevo sistema de pago. Es importante señalar que este sistema ya está instalado en Cuba desde el año 2023 y las transacciones las hacen por rublos y solo lo aceptan los comercios que reciben pagos en la moneda oficial de Rusia. En el caso de la dictadura de Venezuela, ya tiene varios meses de ser promovida y está funcionando en casi la mitad del territorio nacional. Con esta medida, Rusia busca reducir la dependencia del dólar y fortalecer la cooperación económica entre países que han sido sancionados por Estados Unidos.